Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Valkra Subs, estamos hoy con Crystal y con Milo Hola Buenas loquillos Y chicos, 1500 pedazos de likes, recordadlo, si estas viendo el video, clica en like, suscríbete también Y chicos, hemos pasado ya, y de hecho lo hemos conseguido en alguno, y la verdad que estoy muy contento 100 retweets en Twitter, vale, 100 retweets, obviamente con su 100 me gusta, vale, a tope A tope, porque mientras más le deis caña a eso, en vez de elegir a lo mejor a un Saiyan del mes o dos, cojo y elijo tres, quien sabe Y poco a poco aumentamos todo, vale, pues chicos, vamos a ello, vamos a hacer hoy unas cositas así, muy interesantes, interesantes Que ya me toca, porque, ¿os habéis dado cuenta de que vamos todos de hierro, tío? Vamos, Crystal me dice si con la cabeza, Milo no me contesta, ¿qué pasa? Sí, quiero contestar Tenemos que ir a por diamante, tío, tenemos que ir a encontrar diamante Pero antes os voy a enseñar una pequeña cosita, ¿vale? Que tengo por ahí Que está por algo, ¿vale? No voy a dar muchas pistas Seguramente alguno lo sepa ¡Esa cristal era buena ahí! Que ha intentado empujarme a ver si me quita la esfera y me mataba aquí abajo ¿Qué no? ¿Qué no? La bañarte que es sano bañarse Que bañarse es de gente limpia Vale, a ver, voy para mi casa ¿Tú qué opinas, Milo? ¿Se tiene que bañar cristal o no? Hombre, yo diría que ya lo hace ¿Ves? Diría que ya lo hace Uy, uy, uy ¿Uno qué sabe? ¿No como tú? Uy, 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 uy Hablando de bañarse, Milo no se moja Y diría que La verdad es que sí, chicos Cristal es muy limpio Se lava, se lava Se pega a duchas bien pegadas, ¿vale? Una vez cada tres meses Pero se las pega, ¿vale? La cuestión es que sí Yo intento ahorrar agua un poquito más Y me las pego una vez al año Me siento... Malgastador de agua, ¿vale? Pero bueno A ver, la caminata que hay que dar hasta mi casa Cualquier día veréis la burrada que hago Para no andar tanto ¿Ah, sí? Bueno, la mejor burrada que puedo hacer Para no andar tanto es Encontrar las esferas y... Y... ¡Uy! Locazo, te regalo esto Atención, Eduardo Nunca vayas tan loca Ni tan bestia Porque tú pon que aquí Viene El gracioso de Milo Y deja otra trampa Y tú pisas la trampa en mi propia casa Y me fastidias ¡Atrás! 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 Tranquilo, no pongo ninguna más ya No pongo ninguna más Dice A ver Un regalo de Eduardo Lo que me intriga es este carter Que está sin nada Está en blanco ¡Sospechoso! A ver Me voy a alejar un poco Porque no me fío un pelo de este hombre ¡Olé! Vamos, Eduardo Que me has dejado Bueno Vale que esto sí Esto me sirve, ¿vale? Pero bueno El resto son un poco... Yo te lo agradezco, hombre de Dios Pero pinta un poco a que no sabía dónde dejar eso Del inventario Y me lo has dado a mí Pues muchas gracias, Eduardo Por el regalito La verdad, hombre Que algunas cosas me sirven Y gracias por meterme a la serie Y tal Si me he mencionado Te quiero muchísimo Luna is Vale, pues Es un placer tenerte, Luna, con nosotros Si quito el carter No es por desagradecir, Lina Es porque luego en la pared Se queda como que está protegido por ella A ver Esto ahora lo entenderéis, ¿vale? Bueno, no lo vais a entender ahora quizá Pero Más adelante Probablemente sí Un lingote de hierro solo Y... A mí me podías haber dejado ahí un stack entero A ver Tengo todo esto así Que lo podría unir Vamos a ver Vamos a ver Porque tengo aquí Madre mía Tengo un dilema Enorme Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho Y nueve Vale Necesitaría unos cuantos palos Como estos Y quizá unos poquitos más Vale Mi mesa de crafteo que está nevada Y nunca sé dónde está Vale Esto lo dejo No, no lo pongo así Primero pongo los palitos ¿Vale? Y luego me hago Esto por aquí Muy bien Y mi lingotirio ¡Ay! Mi lingoturrios Vale, perfecto Prefiero dejar esto así Es que prefiero dejarlo así En línea Con los picos Vale Me llevo esto Y luego me voy a llevar Ostras, chaval ¿Alguien quiere tierra? ¡Yo! ¿Tú quieres tierra? Yo no ¿Es tan ratona? Mira, madera de roble oscuro Lana marrón Tierra Es tan ratona que ella se lo lleva todo Pero que la necesito para mi montaña Vale, ratona Vale Lana blanca no Lana blanca me la voy a quedar yo Porque me va a servir también ¡Cinco de tierra! Me ha dejado también esto Por cierto ¿Lleváis cada uno una cama encima? Sí Sí Milo también Perfecto, oye Eso es Ahí trabajo en equipo Pues Escuchadme una cosa Si nos pilla la noche Por cierto Nos pilla la noche Vamos a dormir a casa Estoy muy lejos de vuestras casas Milo está lejos No, yo estoy justo en casa Vale, pues Vamos a dormir Cristal ya llega Venga, voy a dormir ¡Uste, chaval! Duermo rodeado de agua, loco ¡Ay, que me he meado por la noche en la cama! ¡Hala! ¡Qué cochino! Un momento ¡Hala! He comido y me tiró un eructillo Después de comerme los pescados He comido ñiñiñiñiñi Y hace brrr Oye, el carbón ahora me es muy útil La verdad Gracias, Eduardo Si te sobra carbón Me lo puedes también te grabar si quieres ¡Vale, Milo! ¡Vente! Porque vamos a hacer Ah, vale Milo estaba ahí al lado Con lo cual Está bien posicionado Vale Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Venimos por aquí Por la zona de pesca Que hizo Kia todo guapo Oye, yo el dragón ese, Milo En serio Díselo de mi parte de Kia Si ese dragón lo llega a hacer En un futuro con arcilla de colores De verdad que ya Es que flipas O sea, flipas, ¿eh? ¿Cómo se le ocurra? A ver Hace unas construcciones Que son brutales Hace unas construcciones Que son... ¡Milo! ¿Todo lo hace igual que las construcciones? Bueno, el resto no lo sé ¡Ay! ¿Quién no lo sabe? Todavía ¡Ay! ¡Todavía! ¡Ojo! ¡Ojo! Confesiones de Milo! El resto no lo sabe Todavía Kia Y yo de ti Cogía aire ¿Vale? Cogía aire Para cuando Milo Te vea Vale, venimos por aquí Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Vamos a hacer algo ¿Te vienes Milo también? Bien, perfecto Viene por aquí Pero que me dejéis en paz de esqueletos Vale, mira ¿Aquí? Vale No, no entréis ¿Qué hay? No entréis, no entréis Es una porquería Vale, esta era O no, es otra porquería Espérate Esta conecta con A ver, me voy a tirar Esta conecta con esa Me cago en la leche No hay ninguna que conecte hacia las profundidades, Alu Gracias Ha hecho Vale, por aquí ¿Me seguís? Sí Y Milo Vale, viene por ahí Vale, quiero encontrar ¿Qué pasa, Milo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, te persiguen Te persiguen Es de mil y pico ¿De cuánto? De mil y pico What the fuck, a ver 1973 Muy bien Parece Que estoy diciendo el año de... De no hace tanto Vale, a ver Venir por aquí entre los árboles Porque mi idea es meterme por aquí Encontrar una mina Que por sí misma ya caiga, ¿vale? Y a partir de ahí empezar a pegar el agujero Pues es que no sé dónde hay mina Ah, mira, aquí, 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 aquí La vaya porquería de minas que estoy encontrando Si eso son Pero esto no es mina Esto es una cuevita Esto son cuevitas agujereadas Por el mundo tal cual Mirad, esto es una cuevilla ¡No! Para el otro lado Uh ¿Y esto? Es lo mismo Es lo mismo, tío ¿Pero qué está pasando? Porque nunca encuentro una mina hecha Guay ¡Oh! Tengo una idea Tengo una idea Seguidme Tengo una idea Sí, lo que hacer es muy cruel Lo que hacer es muy... Sí, 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 sí ¿Qué vas a hacer? Sí, 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 sí A ver si me coloco Un momento, vale Me sitúo en el mundo Pero era la que lía Que no la lío Yo cuando la he liado O más, ¿no? ¡Aquí! ¡Aquí hay una que sí que tira para abajo! ¡Aquí! ¡Aquí! Vale, así Así Bueno, ahora se puede decir así y así Se ha probado Vale A ver Con cuidado, ¿vale? No nos empujemos ni nada Mucho cuidado Habría que bajar aquí abajo Y a partir de ahí ya Porque por ahí bajaremos muchos cubitos Eh, Milo Está loca, ¿eh? Está loquísima Como ella tiene la gracia del señor ¡Me mato! A mí no me mates, ¿eh? Que a mí no me mates Milo, ven conmigo por aquí Mira Vamos a hacerlo nosotros más Ay, mira si hay agua allí ya Uy, lo que pasa es que nos podemos escalabrar Para que en el agua eso Uy Ostras, chaval Cuidado, ¿eh? Tengo un problema Vale ¡Oh, oh, oh! Milo, cuatro creepers Vale, ¿y siguen spawneando bichos? Gracias Cristalera, ¿por qué no pones alguna antorcha con tu vuelo super chuli? Un momento No, un momento no Tenemos que hacerlo ya Sí, un momento sí que no oigo nada Estoy intentando cambiar eso Un momento no Porque estamos en pleno apogeo del vídeo Y tenemos que hacerlo ya Así que te aguantas y haberlo hecho antes Eh... Tenemos aquí un dilema ¿Dónde apoco? Eh... ¿Dónde está todo oscuro que hay spawneado a dos bichos? Pues por esa zona estaría genial, la verdad ¿Por aquí? Sí, por las paredes Que alumbre Pero tira para el fondo, tira para el fondo Y ponlo ¡Ay, pero que me están pegando! ¿Has visto, Milo? A ver Mira lo que te lleva detrás Mira todo lo que se lleva detrás ¡No, joder! Es que no hay quien baje, tío ¿Cómo vamos a bajar ahí? Vale, bajamos por aquel lado de la lava Por aquel lado de allí ¡Eh! ¿Qué ha pitado aquí? Vale, vale, vale Mírame a otro creeper ¡Toma ahí abajo! ¡Danos, daros! ¡Pelea de zombies! ¡Pelea de zombies! What the fuck? Vale, vale, vale Yo creo que vamos a ir, sí Para el lado de la lava Vale, ahí Salta ahí encima, Milo Mira, déjame un momentito delante Que voy a poner el agua Para que no nos matemos ¿Vale? Cuidado, cuidado Que nos empujamos Y la liamos tela Vale, mira Voy a poner el agua Por aquí ¿Vale? ¡Hala! Habrá que saltar Y llegar al lado de la lava Y hasta allí ¡No! ¡Mira su cofre! ¡Ay! Y eso Y eso que lleva vuelo Eso que lleva vuelo Vale, Milo Saltamos ¿Y ahora dónde estaba eso? Mira, saltamos hacia la lava Vale, rápido, rápido Vamos, rápido Corre Tira tú primero Que yo tengo que quitar el agua Vale, quito el agua Oh, creeper Saltamos Saltamos Sí, sí, sí Ponte ahí arriba Bien, bien, bien ¡Mira, se ha vuelto loco! ¡Se ha vuelto loco! Nos ha alfateado Y se ha vuelto loco Ha dicho Uy, aquí hay carne Para matar ¿Dónde estaba ese sitio? Milo, por aquí Por aquí ¿Qué sitio? Pues ese Pues a la Sale del spawn Mi casa Un poco para la izquierda ¡Opa! ¡Opa! ¡Araña! ¡Muere! 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 Vale ¡Vale! 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 ¡Oh, chaval! Vale, yo creo que aquí estamos bien, Milo Porque vamos a hacer aquí Mira, la 24-74 ¿Sabes cuál es? La de taparle a los bichos En la entrada Vale, la araña esa Puede tocar los catapines Echamos carlos, ¿no? La cristalera lo va a tener un poco fastidiado Para coger sus cosas, la verdad ¡Uy, ya estoy! A ver, un momento No, es que No, no vamos a poder Vale, Milo, mira Estamos a la altura 42 ¡Qué haces con un hueso! ¡Es graciao! Mira, vamos a ir por Mira, por aquí Cuidado Por aquí haría yo Una de... Mira, voy a hacer lo que nunca hay que hacer Voy a hacer lo que nunca hay que hacer Vale Hay que bajar hasta la 11 o por ahí Vale Lo que sí que voy a hacer Que siempre hay que hacer es Eh... Voy a quitarme las flechas por aquí, ¿vale? Y voy a poner una antuaxia Para que la gente no se quede cegada Ahora te pongo agua, Milo No te preocupes Tranqui, tranqui Si quieres, bajo por al lado No, no Ve mirando si viene el cristal, ¿vale? Porque como siempre se pierde ¡Sí, estoy aquí! Vale, pues ve dónde está Milo, ¿vale? ¡Hola! 12 y 11 ¡Ojo! ¡Oh, que hay aquí! Hola Hola Bajo Espera, espera Que pongo agua, ¿eh? Eh... ¡Bajad ya! Hola Vale, la cristalera ha bajado Milo también Vale, bajad, bajad, bajad Que recupero el agua Que si viene algún bicho Que se escagorcie Vale, estamos en altura ¿Esto que estoy yo aquí? En 9, no Pues hay que estar dos más Hay que estar en 11 Para supuestamente encontrar bien el diamante ¿Quién ha hecho todos estos túneles? What? Estamos en 7 Vale Mira, ahí hay lava Ahí hay lava Me intriga mucho la lava Sé que la voy a liar Pero me intriga mucho donde hay lava Vale Pues mira ¡Oh! ¿Cómo que hay aquí? Carbón Vale Voy a subir dos ¿Vale? Mira, voy a venir por aquí Quita, 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 quita Quita ¡Quita! Todo rato delante de tu cara A ver Aquí, ¿vale? Voy a subirme en 8 En 8 En 9 En 10 Ya estoy en 11 Vale Hacemos una cosa Vamos cada uno hacia un lado Y si encuentra alguien y toda la historia Pega el aviso Vale Venga Me voy para la derecha Cada uno para hablar Sí, pero para eso tú tienes que mover Ya, pero hija mía Pero a ver Izquierda y derecha Que aquí está el túnel Vete Mira En vez de hacer esto Hace así Aquí, la pared esta Hacia allá Y otro pilla la pared Y un poco separado No está todo el diamante junto Que pareces no Hija mía Vamos para allá Vamos a ver si encontramos Parece nueva, ¿eh? Que todo el diamante no sale junto No, pero es uno para el recto Uno para la derecha Y todo el izquierdo Ya, escúchame Pero si tienes la línea del pasillo por aquí Y tú haces una línea por aquí Y sale más o menos a hacerla por aquí Que no hay nada hecho Vale, estoy en 11 ¿Qué nos importa? Vamos para allá Estoy escuchando algún zombi Mira, redstone Ostras, pues la redstone me va a venir de lujo Para lo que yo quiero, ¿eh? Uh, ya empezamos a darnos redstone Ya, hoy pinta bien el día La verdad Pinta bien el día, chicos Lo del agua de mi casa ¿Qué hace eso ahí? Para que lo entendáis Vamos a ver ¡Olé! Hierrecito Vamos a ver, chicos Lo del... Lo del agua de mi casa Lo que quiero hacer Es una cosa, ¿vale? No voy a decir exactamente lo que es Pero una cosa que siempre he querido hacer ¿Qué te pasa? ¡He encontrado a Esmeralda! Vale, pues pícala Si quieres, déjala ahí de por vida Vale, es una cosa que siempre he querido hacer De hecho, en algún vídeo se ha llegado a rumorear algo Así que los que siguen la serie desde el principio Incluso me siguen a mí Desde antes de Valkra Sub ¡Di-a-m-an-te! ¿Has encontrado? ¡Pam! ¡Pam! Bueno, dos diamantitos Pero mejor eso que nada ¡Epa! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Olé! ¡Olé! Cuatro diamantes, chicos El otro día no encontramos Y hoy me llevo cuatro así Por la fase To the face In the your face Así en... En nada Vale, pues ya sabéis lo que pasa, ¿no? Que cuando encuentra... Eh, mira, ahí estaba aquí al lado Cuando se encuentra diamante aquí Ya sabéis que hay un buen trozo Que no hay más diamantes Porque van apareciendo Cada X distancia y en diagonal Con lo cual yo Seguir picando por aquí en línea recta Como muchos harían Lo veo ahora mismo Una tontería perdida de pico y de tiempo Mira, voy a llevarme el carbón también Que me va a ser muy útil Ahora es cuando pico así Me caigo Por aquí hay una gruta sin explorar ¡Oh! Pues mira, a mí lo he encontrado casi Algo casi mejor que los diamantes Porque en esas grutas Te puedes encontrar Estoy yendo de camino A donde estás tú Haciendo un caminito ¿Para conectar con la gruta esa? Sí Perfecto Y vamos desde aquí Vale, me estoy llevando todo el resto Ni el carbón que veo Porque el carbón Eh... Me escasea, chicos He hecho un montón de stacks De comida de pescado Porque tenía un montón pescado Pero no cocinado Y lo que he hecho ha sido Cocinármelo todo Para no quedarme sin comida Que en ese servidor La comida es vital Y... Bueno Necesito coger un poco de carbón A la par que cojo el diamante Y cojo el resto Un pelín de hierro cojo también Vale, Milo A ver por dónde te veo Vale Por aquí Vale, perfecto Entre que llegas Ah, por cierto, chicos Pondré un cartel, ¿vale? En la torre de los suscriptores Pondré un cartelito Vale, perfecto Si tú estás aquí Vale, estás, estás Justo aquí Uy, hola Está conmigo ¿Y dónde estáis? Ahora nos ve Todo recto iba yo Mira Mira Y estoy justo Mira Y locazo está justo En el otro lado Y aquí hay una gruta Sin explorar, dices Sí, por aquí, mira A ver ¡Oh! Reston ¿Qué tal? Reston ¿Todo bien? Por aquí Ole, reston Encima el reston Lo que da es también Bastante experiencia, eh Vamos Vamos A ver ¿Dónde Milo? ¿Dónde? Puede ser que esté Estás cerrada Mira Justo Por ahí Aquí, aquí Vale La cristalera que hace por aquí Investigando Poniendo en torchas Vale Tú pones en torchas Y por aquí dice Milo Que hay una gruta Sin explorar Pero Pero está cerrado Está cerrada ¿Por aquí sigue? Era un buen invento ¿Qué? Lava por dos lados Lava por dos ¡Ostras! Esto es lo que a mí me gusta Cuidado Quita, 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 quita Bueno, justamente eso ¡Uy! Tú que vuelas Tira Tú que vuelas Vale, a ver Iba a decir diamante Pero no es la camiseta De un zombie Yo haría una cosa Lo que pasa es que No tengo lava Y el cubo que tengo No sé si voy a llegar a la lava Vale, vale, vale Milo Exactamente Tienes de trozo eso Me has leído el pensamiento Mira, mira el zomboide Está asqueroso ¡Shopá! ¡Jejeje! A la lava Mira el otro zombie Mira el otro zombie ¡Yepale! ¡Yuhuu! Y mira el otro ¡Yuhuu! ¡Qué bueno! Un zombie asesinado a cristal Perfecto Mira que tiene vuelo Y nosotros que vamos aquí jugándonos La no Era, era, era La manca de la cristal era Ponen todos en los comentarios del vídeo Era, era, era La manca de la cristal era Dos muertes Es raro verla morir dos veces ¿Estás jugando? ¿Soy yo? No, pero tú vas volando Puedes salir en un segundo Vale, Milo Mucho cuidado Justo debajo hay un creeper ¿Vale? El resto del tema Parece bastante controlado Mira, una cosa Bajo Y me tiro hacia allí A poner una antorcha A la par que bajas E intentas destrozar al creeper Pero, ya sabes A distancia Si es que sigue ahí ¿Vale? Mira, de hecho aquí arriba No puede subir ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Uh, ju! Hola Hola, creeper Hola, creeper Empújalo, empújalo, empújalo Ahí, ahí, ahí Hace falta retroceso en la espada Tío, me voy a poner una espada Yo con retroceso en cuanto pueda Ahí, ahí, ahí Milo, ahí, Milo Métele, métele, métele Ostras, chaval Lo que acabo de ver aquí atrás Vale, ha petado ¡Mira lo que he encontrado, Milo! Lapislazuli Aquí, aquí, mira Esmeralda Esmeralda, esmeralda Mírala ¡Qué rica! ¡Mi primera esmeralda! Yo también conseguí una ¡Hola! Y aquí, Lapislazuli Y Lapislazuli Pa' encantar Vale, llévate tu ese Ahí, ahí, ahí 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 Perfecto Vale ¿Qué hay por aquí? Uy, ¿qué hay por aquí? Oye, ¿qué altura estamos? Por cierto A 14 Vale, se supone Vale, se supone Es que rondando esta zona Puede haber diamantes Hay lava por aquí Siempre dicen Donde hay lava hay diamante Vale En las versiones anteriores de Minecraft Mec Pero en estas Ya me lo voy creyendo más ¡Oh! Milo, cuidado la gruta esta ¡Ah! Milo, cuidado la otra No, no, no Quita, 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 quita Cuida, no vaya, no vaya, no vaya, Milo Si no quieres morir, no vayas ¡Uh, uh! Lo que viene Ahí lo que viene, papa Ay, papa Milo ¿Dónde estás? Ven, 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 ven Escala por el agua O sea, sube por el agua ¡Hola! ¡No te tires! No, no, no puede ser mucha peña Milo, sube, 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 sube En cuanto subas, quito el agua Es muy arriesgado eso Déjale el espacio todo apretado Ahí, 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 ahí Sube Sube, sube, sube Antes de que suba ningún bicho Vale ¡Oh! ¡Ay, leche! Yo quería un cubo de lava ¡Hala! Almorcié el agua A tomar viento Vale, cuidado, Milo Que voy a ir un momento Justo justo en medio Ostras, me la voy a jugar tela, eh Vale Necesito hacer una cosa ¡Oh! Perfecto, perfecto Necesitaba matar a ese Y ya he muerto solo Vale, este zombie no me debería de ser gran problema Voy a intentar llevármelo Porque quiero un cubo de lava Y lo quiero ya Hay otro zombie allí ¿Te ayudo? Vale, mira Espera, espera, cuidado ¿Me lo llevo? ¡Oh! ¡No! Esa flecha ¡Ostras! Está ahí ¿Pero qué hace? No me lo... No me, no me, no me, no me No me, no me Ya me lo has liado Estoy perdiendo flechas Y tú cogiéndome las para así Por la gracia Vale, vale ¡Cuidado, Milo! ¡Desgraciado! Vaya flecha No me ha pegado Yo me ha dejado a nada de vida Iba a saltar Ya no me la juego Ya no me la juego Ya no me la juego Me la juego Vale, a ver Cuando levanto Pasas por en medio Cuidado, cuidado Zomboy de quita Zomboy de quita Zomboy de A ver si puedes darle, Milo Vale Perfecto, ya está Vale Y quiero yo Mi cubo de lava Gracias por el cubo de lava Ahora sí me puedo Ahora sí me puedo Voy a hacer una cosa Mira Voy a coger este poco de carbón Ya Y nos vamos a poner ya El cartel de los suscriptores Que estarán ahí ansiosos Para ver a quién toca poner hoy Voy a coger este carboncito Y hacemos un barraspawn ¿Vale? Vale De hecho Si no Si no queréis coger Carbón y nada más De por aquí Ir poniendo barraspawn Y ir yendo Uy Ir yendo a mi casa Si queréis Para Así llego yo Y ya estáis por allí Yo voy a coger esto Porque es que me hace mucha falta El carbón Me hace mucha falta Ahora mismo De hecho chicos De aquí a poco se vienen De aquí a pocos días Si todo sale bien ya Sé que lo estoy diciendo mucho Pero es que se va alargando la cosa Porque no es fácil ¿Vale? Se lleva A su tiempo Pero se vendrá Streamings De todo Buscando cosas Buscando de todo ¡Vale! Milo Barraspawn Vámonos Y del barraspawn A mi casa Vamos para aquí Las lucecitas Estas cargan En cuanto cargue Ahí, perfecto Vale Te echo una carrera Milo A la de tres A ver quién salta antes Una Dos Tres Ay, 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 ay Que me ha adelantado Que me ha adelantado Toma Por el flechazo Uy Dentro ¿Qué es lo que le ha ido, chaval? Ha tenido reflejos el tío ¿Qué es lo que le ha ido? Buena Milo Buena esa Lol Se ha pasado de largo Luego ha apurado tanto Yo creo que con la lengua Le has dado A la lana roja ¿Eh? Del agua esa Ostras, chaval Sí, lo ha rozado Lo ha rozado Ha rozado Si hubiera sacado la lengua Hubiera hecho ¿Sabes? Hubiera hecho una rajilla en la lengua Si lo hubiera sacado Como que está un poco salada la esponja Por cierto, mira Decidle que tu arco mola Mete Mete unas buenas hostias Te lo puedo confirmar con mi cuerpo Pues No sé ni de dónde lo ha sacado De la pesca Es que pescando El chaval se encuentra de todo Es impresionante Un día, chicos En serio Os tengo que hacer No un vídeo Porque a lo mejor os raya Pero sí un directo En el que estemos un buen rato pescando Y vais a ver Lo que se puede sacar De la pesca de Minecraft Y muchos de vosotros Vais a empezar a pescar Hola ¿Cómo has entrado? Ah, vale Por ahí Por ahí arriba Qué traicionera eres Tengo siete diamantes Más cuatro que he encontrado Más mi primera esmeralda Tengo aquí Carbon Aunque no sé dónde meter ahora Todo el carbón que tengo, tío Bueno, mira Los cactus me los voy a llevar Los cactus me los voy a llevar He dicho Porque esto lo voy a dejar aquí La esmeralda la voy a dejar Por acá Y redstone Ostras, es que tengo Tanto redstone aquí Vale, a ver Quita A ver, poneros por la puerta Más o menos No os peguéis mucho Porque al estar tan pegados Eh... Sin querer le puedo dar Click derecho a alguno Y con click derecho Únicamente la esfera Os la paso Y debería de mataros Jejeje Debería de haceros Catapim, pam, pum Para recuperarla Y tampoco quiero más Bueno, sí, quiero mataros A ver ¡Epa! Lápiz lazuli Gracias, Milo Por la mitad Vale Ahí está Eh, tenemos hierro Tenemos esto Necesitamos un cartel Vale, tengo carteles Mil ha dividido en tres Y ha dicho Vamos a compartir Ahm ¿Qué más? Vale Vamos a ir Yo es que solo he conseguido Unas melalas A la parte esta Yo he conseguido una Así de milagro Estaba ahí a la vista, chaval No me lo creo Digo, ¿cómo puede ser Que esté tan Tan a la vista, ¿sabes? ¡Ostras, chaval! Eh, no tendré algo de Mira, cinco palos A ver si con eso se hace Mira, 64 de pescado Más 11 de pescado Más 35 de pescado Vale, pues tengo Uy, va Tengo Salmón cocinado Un stack y 11 Y 35 del normal Es decir Flipa O sea, tengo comida aquí Para dar y vender Y regalar A ver, este carbón Se va a ir aquí Muy importante Para que se haga el hierro Vale, vámonos a la sala de Vámonos a la torre A ver, Milo En un momento Mira Dime Que me lo ha llevado Todo gratis A ver El que todo gratis No, mira La castaña Si pasa Todo gratis Dice ¡Lo ha puesto cristal! ¡Qué traicionera! Dame una castaña Milo Para compensar No te la merecías esa Dame tu una Ahí está Ven aquí Ven aquí Ponte al lado de Milo Y pídele perdón Porque le he dado sin querer O sea, sin que se lo merezca No Yo ya le he dicho Ya está llamada una castaña a él Le pides perdón aquí Milo, perdón Delante Se lo dices Milo, no te lo merecías Es una mala persona Déjalo No Asquerosa Pero que ya ha muerto demasiado hoy Por favor Es verdad Porque ha muerto mucho Iba a intentar meterla Por el agujero Pero bueno Suena un poco mal eso también ¿Vale? Vámonos a poner el cartel Que se alarga esto mucho hoy Madre mía Pero por qué tiene que pillar siempre El pobre inocente Milo ¿Por qué lo haces pillar de esa forma? Pero si ha pillado Por cierto, Milo Dime, dime ¿Me haces un favorcillo? Sí ¿Me talarías un árbol de aquí abajo Justamente para poner una cosa de madera Que de esa madera no tengo justamente? Vale Dime qué árbol es Y lo voy a buscar Mira El que tiene la antorcha ahí en tormedio arriba ¿Vale? Por ejemplo A ese árbol le tienes una manía Porque pensaba que en una fera Sí, también le tengo manía Porque pensaba que en una fera no lo era Ese mismo Ese mismo La madera de ese árbol Pues voy a buscarlo Muchas gracias Milo A ver Que me caigo Que me caigo Ahora ponemos nosotros El cartel de los suscriptores Mientras tanto Y le va a tocar chicos ¿Vale? ¡Ay! Que tengo todo por aquí chicos Tengo la libreta Mirad La gente que hay apuntada ya Y ya mismo tengo que darle la vuelta a la hoja Saluditos para Milo Saluda tú también Para Rocío Saludos Rocío Para West Saludos para West Para Itz barra baja Sofía Saludos Itz Y para Melina091 Saludos Melina Toma chaval Todos ahí puestos Vale Guardo esto por aquí Y ahora Uy 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 Esto por aquí Esto por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Vale ¿Cómo va Milo la maderilla? Ah vale Ya sube Míralo Atalao el árbol Pim pam Ya se viene Ahí todo rápido Todo guay Vale Esto lo tengo aquí un poco para los zombies Dirás que hay aquí una escalera que falta y tal Esto es para que no suban los zombies Porque los desgraciados no veas como le dan caña Al asunto Vale ya viene Milo por aquí Nos colocamos delante de mi casa Vale estoy delante de la De la puertecita Y ahora ya cuando esto me lo pasas Voy a cerrar la puerta de casa Vale pues tengo Bueno mientras tanto No, no la voy a cerrar Lo que voy a hacer es guardar Ay va ay va que me voy con la corriente Guardar todo el pescado este que tengo aquí Guardar todo esto que tengo aquí Tengo una de pescado chaval Para comer O sea todo esto y esto cocinado ya Es que el pez globo no se cocina Y el pez payaso tampoco Se come tal cual Pensaba que iba a decir Cristal si se cocina el pez payaso Te tendrías que cocinar tú O algo así Es que ella es muy amable Flecha espectral ¿Qué hacía la flecha espectral? Creo que era que te dejaba remarcado Aún detrás de las paredes Algo así Vale pues Uy ¿Dónde se ha querido estar aquí? Aquí Vale Milo Pues muchas gracias Es que el arbolito ese Me tenía ya frito ¿Vale? Me tenía frito Con lo de la antorcha Y tengo maderita Un poquito más de esta Que con los troncos Haré cositas Vale pues colócate aquí al lado Y ya despedimos Que como siempre digo chicos Si os ha molado Y todo eso Le pegáis un pedazo de like Acordarse 100 retweets en Twitter Con sus respectivos 100 me gusta Pasar también por el canal de Crystal Y también al canal de Milo También Que está subiendo por ahí La serie esta también Y todo eso Y nada Que nos vemos en el siguiente capítulo chicos Bye bye Adiós Chao chao